Esto ha puesto ayer, Abraham Levy, los siguientes siete días serán anormalamente cálidos en toda Sudamérica, no es un tema Perú, no es un tema Lima, es oh, contigo a la playa, contigo a la playa, no solo en Lima, no solo que te vas a la playa de Barranco y Mirafloda o cualquier parte del sur de Lima, no, es todo el continente. Dice Abraham Levy, anormalamente cálido en toda Sudamérica con hasta más de 10 grados centígrados de anomalía en la selva entre Brasil y Paraguay. La foto que ha puesto ahora que ya no estamos hablando de calentamiento global, sino de ebullición global, uno mira la foto y dice, por supuesto, estamos literalmente ardiendo. La foto satelital que habla un poco del tiempo es que justamente en toda esta zona sur del continente sur, hacia el norte, cogiendo Brasil incluso hacia sus costas con el Atlántico, es una plancha roja brutal. O sea, parece una ericipela en el mapa de todo el continente, ¿no? Impresionante. Casi todo el Perú, dice Levy, dos grados centígrados o más de exceso de temperatura media. Las máximas pueden ser aún más excesivas. Es lo que estás teniendo domingo de playa y de verano y de sol fuerte, que es chévere, que bonito, que bacán para la gente, pero en realidad nos está hablando de una anomalía en el clima. Es lo que has tenido ayer. Ayer, sí, claro, ayer. Lima Este, entre hoy y mañana, podría estar por encima de 26 grados centígrados. Y esto va a ser probablemente hasta mañana, porque a partir de mañana puede haber un descenso y luego, fin de semana, otra vez incrementarse a niveles de 26 grados. Sí, sí, estás escuchando bien. Pero 26 grados en agosto, tú estás loco, oye, ¿qué te pasa? Estamos en invierno. No, no, en agosto. Sí, esta es la información que, por supuesto, se está manejando a nivel de Cenami. Madrugadas, sin embargo, un poco frías, podríamos llegar incluso hasta 12 grados. Ayer nosotros, exitosa, hemos ido a las playas a hacer una constatación con la gente, y la gente estaba en Chapuzón y Chapuzón. Incluso un colegio y una promoción de una institución educativa que fue de paseo, se sorprendió con el tema del sol y la playa, y nada, pues, a meterse una zambullida de esas, pero memorables. Escuche, escuche lo que hemos reportado ayer. Cientos de ciudadanos acudieron a las playas y así también lo hicieron un grupo numeroso de alumnos de quinto de secundaria de promoción de un colegio de Coyique. ¿De emoción de dónde viene? De la quinta de Coyique. ¿Desde qué hora están acá y cuánto tiempo han demorado en llegar hasta Chorrillos? Recién, nomás hace media hora, nomás hemos llegado y hemos salido de arriba a las 12. Van a ser, este, un anuario. Hemos tenido una buena suerte, buenaza, porque está un calorzazo bueno, está tan, un chopuzón ahí. Ahora, esto vuelvo a insistir, que parece tan chévere, qué lindo que tengamos un veranito, que no podamos ir al mar, el mar frío siempre de Lima, que te refresca, qué chévere, qué bacán. Pero espérate un ratito, no es normal, es anómalo, es irregular, producto de este clima que está cada vez más loco, que lamentablemente tiene que ver con todo lo que hemos hecho nosotros, con el efecto invernadero, con el calentamiento global, con la contaminación y todos los problemas que ahora nos advierte también un niño global más fuerte. Amarrada está esta situación de un exceso de temperatura y calor con falta de agua. Y la falta de agua, ya han escuchado ustedes al señor de Puno, ¿verdad? Pero eso de Puno ya escuchamos hace dos meses a la gente de Cusco, ya escuchamos hace un par de semanas a la gente de Arequipa y hace un par de días a la gente de Lima. Sedapal advirtiendo que Marcapomacocha y la otra laguna gigantesca que provee de agua Lima está con descenso de niveles de agua en 27, casi 30% ahora y todavía tenemos para buen rato, es decir, podríamos complicarnos. Sedapal ya tomó una decisión, en la práctica nos están mandando menos cantidad de agua, han bajado la presión de agua. ¿Qué efecto vamos a tener? Bueno, menos agua en los tanques de los edificios y en las casas que tienen algunos dos o tres pisos va a llegar menos agua probablemente a niveles más altos, que es lo que sin duda va a complicar muy seriamente. Héctor Pizcoya, sin embargo, intentó un poco arreglar el asunto diciendo, no, 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 no es para desesperarse, va a haber agua. Sí, claro, va a haber agua porque acaban de bajar la presión de agua y esa es una medida tomada por Sedapal. Lo que tendría que hacer Sedapal y el Ministerio de Vivienda y Construcción y Sanamiento y las municipalidades de Lima es hacer una campaña fuerte para ver cómo hacemos para ahorrar agua. ¿Qué hacemos para que ahora que tenemos menos agua que antes, pero todavía tenemos agua, ahorrar? A mí una de las primeras cosas que se me ocurre es, hay que dejar de regar con agua potable, ¿no? Hay que buscar con qué agua regamos los jardines y esto es para Miraflores, esto es para San Isidro, esto es para Barranco, esto es para San Borja y para algunos distritos que tienen extensas áreas verdes, no solamente en el exterior sino dentro de las casas y utilizan mucha agua potable para regar. Hay que buscar formas, evitar fugas, revisar conexiones, hay que cerrar el caño mientras enjabonamos la mano, hay que cerrar la ducha mientras estamos enjabonando el cuerpo, hay que reusar el agua para la limpieza del hogar y riego de planta, hay que tomar duchas rápidas, hay gente que cree que su relajo en la ducha y tiene 5, 7, 8, 10, 12, 15 minutos en la ducha, por el amor de Dios. Piensen la gente que no tiene agua, a la que le llevan a través de cisternas o a los que apenas llega agua y tienen una o dos horas en Lima y en todo el Perú, eso se llama solidaridad, empatía, ponerse en el lugar del otro y si tienes agua en buena hora pero no la desperdicies, definitivamente no la desperdicies. Es lo que puede ocurrir en Lima, la pregunta que debería responder CEDAPAL es la siguiente, ¿para cuánto tiempo tenemos agua? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que tomemos medidas ya y no lleguemos a niveles de racionalización desde CEDAPAL sino ahorro de parte de nosotros? Una campaña fuerte no estaría mal, el alcalde de Lima podría ayudar, el alcalde del Callao también, los alcaldes distritales de ambas provincias también y el Ministerio de Vivienda, pero parece que eso es pedir como manzanas a las mandarinas.